¡Las voy a quemar! ¿Qué? Pará, pero no es en una foto de una grabación Llegaste tarde ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Voy a quemar las vendas que me duraron un mes y medio de caminar ¿Y por qué las quemás, carajo? Y porque ya está, ya cumplieron su ciclo Bueno, enciclalas Bueno, pero de fondo Guarda con la comida Oh, verde intenso No se quema Ay, están remojadas Tienen un material ignífugo Dale, pero poné ¡Ahí está! ¡Cumplieron un ciclo! Igual el video no lo voy a poder subir porque tiene carina de fondo y se ponen la gorra los de YouTube ¿Sí? Sí No se queman No se queman Amor, amor Ahora, 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 como te olvido Ahora, como me has... ¡Mое los estimated! Sí, 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 sí ¡Poíralo! Gracias.